...que realizó Telemundo con tres especialistas, con Florencia Carriquiri, economista, con el politólogo Adolfo Fito Garce y con la directora de Cifra, Mariana Pomiés, ya haciendo un análisis de cara a lo que va a ser el año próximo, el 2024, en lo que van a ser a las elecciones. ¿Cuánto impacta la coyuntura social, económica y política en la decisión que van a tener que tomar los uruguayos? Los dejo, así pueden escuchar un poquito de lo que está pasando en esta charla muy amena que se dio esta mañana aquí y que van a tener también un resumen en las diferentes ediciones de Telemundo. Estamos en un momento complicado, ¿no? No hay polarización ideológica porque la izquierda es una izquierda muy moderna en términos generales, lo que llamaríamos la derecha también, es más bien centro-izquierda, centro-derecha, no hay polarización ideológica en el sentido politológico del término. Pero tenemos el otro asunto, el enfrentamiento tribal, identitario, ¿no? Los buenos y los malos, los que gobiernan para los maya oro, ¿no? Y los zurdos, antidemocráticos. Y eso puede escalar el año que viene en el contexto de tanta incertidumbre, de una competencia política por, ¿no? Intensa, puede escalar. Y tenemos una enorme responsabilidad, todos los dirigentes políticos en primer lugar, pero toda la sociedad. A mí me vas a acordar al tema de la pandemia, al momento de la pandemia donde todos éramos responsables de que el virus no se expandiera, ¿no? Es que no, evitar el contagio. Acá somos todos responsables de evitar el contagio de la enfermedad de la grieta, ¿no? Mariana, ¿cómo ves esto? El tono de la campaña. La calidad de la discusión. A ver, yo creo que si nos comparamos con otros países, nuestra campaña sigue siendo una campaña muy buena. Pero no hay que mirarse a los otros sino mirarse, compararse con uno mismo. Yo creo que acá el riesgo que tenemos es el mal uso que hacemos de las redes sociales y la impunidad que da el anonimato, ¿no? Porque las cosas que se dicen en las redes son cosas que nunca seguirían los políticos que trabajan todos juntos en el Parlamento, ¿no? Entonces yo creo que es responsabilidad de todos cuidar los tonos y hacer un manejo profesional de las redes. Yo creo que todos los políticos deberían tener profesionales que manejen sus redes para evitar los desmadres porque es el rédito a corto plazo. Te da mucho rédito y la gente, ah, no sabes cómo me postearon, sí, buenísimo, pero a la larga te posiciona en un lugar que cuando le preguntás a los uruguayos no es el lugar en que quieren a los políticos. Les divierte, es como ver a Tinelli. Nos encanta, pero que esté allá, perdón, Canal 12, ¿no? Pero nos encanta Tinelli pero no nos imaginamos un Tinelli en Uruguay porque en Uruguay esto no. Entonces me divierto contigo pero después no te voy a votar si tenés... Y eso tenemos que convencerlos a estos... No solo políticos, pero gente que se mueve en la política con esa agresividad. Florencia, volviendo... Me encanta Tinelli, ¿eh? Pero está allá, pero está allá y está buenísimo verlo por Canal 12. Me encanta verlo por Canal 12. Volviendo a la arena política, Florencia, tanto Mariana como Fito destacaban la importancia de la inflación y de cómo se percibe en el bolsillo. Estamos viendo una inflación baja dentro del rango, muy cercano al centro. Exacto. Ahora, también la pregunta es ¿cuánto se mantiene esto? ¿Estamos viendo algo que es casual y coyuntural o estamos viendo algo que perdura en el tiempo teniendo en cuenta las previsiones macroeconómicas? Seguramente en Telemundo Mediodía van a estar teniendo más imágenes de esto. Se nos viene un año a partir de marzo, importante, ¿no? Con todo lo que es las campañas políticas, las elecciones que van a ser el año que viene. Así que, bueno, recién está la tela encima de la mesa. Sí, ahí está. Obviamente vamos a tener el desarrollo de este encuentro organizado por Telemundo, obviamente en la edición del Mediodía.